Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal Yo soy JNaranjito, naranjoso para los amigos Y el día de hoy vengo a que nosotros hagamos la reseña de Gears of War 4 Un juego del cual la verdad si me entusiasma mucho hacer la reseña Porque es un juego que a mi a nivel personal me gusto y bastante Entonces ustedes ya saben como funciona esto, les voy a contar lo mejor, lo peor, lo bueno y lo malo Y bueno, sin ánimo de extender mas esta introducción, vamos a ello Y como siempre gente vamos a comenzar con lo bueno y sin duda lo bueno Lo mejor del juego es la campaña, sin lugar a debates Y como ya es costumbre procederé a agarrarselas Y aquí advierto que me voy a demorar un poquito Porque al ser un nuevo juego, una nueva saga que nos viene a contar una nueva historia Pues me demoraría un poquito mas Entonces espero me entiendan, ok? Bueno, vamos Esta historia nos sitúa 25 años después del final de Gears of War 3 Ya saben, cuando erradicamos a los Locust y a los Lapens completamente junto a la reina Mira Pero como el cochino dinero lo mueve todo Algo tenían que hacer Algo se tenía que inventar Microsoft para reunir al equipo Delta nuevamente Y nosotros les dejáramos nuestro dinero No se puede hacer mas, pero bueno La campaña empieza con un prólogo cargado de nostalgia Ya que vemos viejos conocidos como Kobe y Sam Incluso el mismísimo coronel Hoffman Pero ya se les nota bastante los años Excepto a Cole él es inmortal Pero bueno, sigamos Hoffman incluso ahora está en silla de ruedas Y aquí empieza a tener recuerdos de sus glorias pasadas Que nos servirán como introducción y como resumen de lo que ha pasado a lo largo de toda la saga El primero es un flashback de las guerras del péndulo Donde vemos a nuestro amado Dom Más mamado que nunca Y luego nos vamos un poco en el futuro Exactamente al final de la guerra en Ambilgate Y esta secuencia me encanta Porque sirve para ubicarnos en la historia Y enterarnos de cómo está todo Claro, todo desde una perspectiva diferente a la de Marcus Fenix Y les dije que nos enteramos de cosas, no bueno La primera es que la política cambió Ahora tenemos a esta nueva ministra Jin Otra cosa es que nadie sabe dónde está Marcus Fenix Está desaparecido Y otra es que hay un calvo combata de doctor Que me recuerda mucho a Adam Fenix la verdad Vigilando a los que serán los protagonistas de esta nueva trilogía Quienes al parecer tienen algo Que casi ningún otro personaje de Gearshow había mostrado antes Sensibilidad Si vienes Dame un segundo Por una mariposa Sí, mira ¿Sabes cómo empieza este pequeño? Intentando sobrevivir Cierto Pero si sobrevive Aunque la mayoría no Busca cómo cambiar La larva se convierte en una crisálida Se destruye y se reconstruye por dentro a sí misma Cambia de color, de forma Le salen alas y garras Se abre paso para salir de su jaula Y entonces Ya es algo nuevo y hermoso Pero en serio Déjenme introducirles a nuestros nuevos protagonistas El que manejaremos El cual será el principal evidentemente Es un tal James Dominic Fenix O JD para los compas Y también tenemos a Kate Díaz Esta linda chica Que servirá como cuota femenina del equipo Pero a diferencia de Sofía Hendrick Del video pasado Ella aportará mucho más a la trama Es más La trama central Se centra en ella Siendo sinceros No en James Dominic No, se centra en ella Y la verdad Yo percibo que tiene algo Con... Con JD Aún no sé qué Pero lo tiene Y luego Como en cada grupo No puede faltar el swag No puede faltar la cota de Flow Tenemos a Deltmon Walker O Del para los panas Y además También tenemos a este pequeño Gordito ebrio Llamado Oscar El tío de Kate Quien aporta Mucho estilo al grupo No me lo van a negar Incluso Lo de ebrio No me lo inventé yo Tío Obviamente tienes resaca De hecho Aún sigo ebrio Pero bueno Como les decía En este juego Jugaremos con JD El hijo del gran Marcus Fenix Y como forajidos Un bando establecido En las afueras De la co Cierto En las afueras De la civilización Su misión Es robar suministros De la cog De ciudades acorazadas De la cog Pues para poder sobrevivir Valga la redundancia Por lo cual Vinieron a esta ciudad Acorazada A saquear Y obtener recursos Y aquí vemos algo nuevo Y es que Estas murallas No están como adorno Sirven para contener Las llamaradas Tormentas eléctricas Que arrasan Todo a su paso Que se harán frecuentes A lo largo del juego Y una vez dentro De la ciudad Consiguen al fabricante Un dispositivo Básicamente Es una impresora 3D La verdad Que sirve para crear Lo que se les ocurra Nos enfrentamos A unos divis Que son unos robots De la cog Los cuales servirán Como enemigos Secundarios Del juego Y luego de regresar Al pueblo Con el fabricante Conocemos a Reina La líder De los forasteros Al menos en ese grupo Quien es la madre De Kate Y no se lleva nada Bien con JD Y aquí llega Jin En forma de un robot A amenazarnos Nos defendemos Y no es hasta la noche Que lo bueno inicia Ya que en su visita Jin menciona Que los forasteros Están secuestrando gente Cosa que no es cierta Lo que en realidad Lo está haciendo Es algo llamado El enjambre Quienes serán Los villanos principales Y luego de una pelea Desaparecen Como llegaron De la nada Como si su misión Solo hubiera sido Secuestrar a Reina Exclusivamente Y claro Nuestros protas Saben Que para salvarla Tendrán que recurrir A alguien con experiencia Un veterano Que sepa Como afrontar Cosas de este estilo Si Ya saben De quien les hablo Bienvenido a casa James El gran Marcus Gente Quien ahora está Un poco viejo Y barbón O sea Más épico Y luego de ver Un fragmento De cristal Que JD extrajo De la mano Cercenada Del que parecía Ser un locust Gigante Suelta la frase Más mítica De toda la saga Mierda Y todos ya sabemos Que cuando Marcus Dice eso Quiere decir Que los problemas Se avecinan Y se avecinan De verdad Ya que En su búsqueda De reina Pasan por un Montonazo De cosas Pero primero Se arman Con variantes De armaduras Que están Bastante geniales Y por cierto Kate usa La de Anya Y bueno Después de eso Nos atacan Los divis Llamaradas E incluso Miembros del Enjambre Que raptan A Marcus Y en su camino Por encontrar A reina Y ahora A Marcus Van aprendiendo Muchas cosas Sobre el Enjambre Como por ejemplo Que son criaturas Que evolucionan Rápidamente Podríamos decirlo Así O sea Que mientras Más tiempo Pasen con vida Más crecerán Todo a base De los humanos Raptados Para recuperar A Marcus Van a un lugar Llamado El cementerio Locust Lugar donde Enterraron Los cadáveres De los Locust Después de la guerra Y aquí El enjambre Se puso Muy cómodo Y armó Tremenda Colmena Luego hacen Un piedra Papel Tijera Por alguna razón Y encuentran A Marcus Pero Está muerto Amigos Ay no No Por favor Papá No No Mierda Por favor Por favor Por favor Puta madre Respira Respira Arriba JD Levántate Ya basta Arriba JD Levántate Despierta JD ya basta Deja que se vaya Se ha ido Se ha ido No No Es cierto No 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 Ayúdame con la armadura No Mentira Como creen El hombre es inmortal Por Dios Y gracias a haber estado capturado Obtuvo información Sobre donde está La madre de Kate Ya que dentro De esas vainas Al parecer su conciencia Se junta con la de todo ser vivo Que esté conectado al enjambre Como si fueran una sola conciencia Y continuando con la historia Y después de tiroteos Marcus convoca refuerzos Y esos refuerzos ya los conocemos Así es gente El equipo Delta Está de regreso Que alegría Da su mera presencia O sea No me creen Lo que sentí Cuando aparecieron No es que los nuevos personajes No me gusten En realidad Están bastante bien Sino que estos Ya son leyendas Incluso está Sam La esposa de Bert Sam y yo no estamos casados Amigo via sería más exacto Y así Nos damos cuenta Que Bert Es el que diseña Los Divis Y es quien estuvo Todo el tiempo Vigilando al equipo Protegiéndolos Pues como haría Cualquier tío Con su sobrino Y después Nos subimos A estos robots gigantes Para combatir Con criaturas gigantes Como debe ser En cualquier Juego de Gears Y después de serruchar A la bestia Encontramos a la madre De Kate Y aquí viene Un plot twist Bastante interesante Y es que la colmena Raptó a Reina Específicamente Porque ella Es necesaria Para levantar Nuevamente El imperio Locust Y Kate Se ve obligada A matarla Para que esto No suceda Pero la madre de Kate Le deja un último recuerdo Y después De un conmovedor Abrazo entre ella Y a JD Lo cual Me afirma Que tienen algo Nos muestran Que ese recuerdo Es Cioso Si 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 Vigente Kate Es nieta De la Reina Locust Kate Es nieta De Mirra Eso quiere decir Que la vuelta De los Locust Está cerca Más cerca Que nunca Y en lo personal Esta campaña Me gustó mucho 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 La verdad Y más después De Gears Judgment Pero tiene sus fallos Pero esperen No nos adelantemos Primero vamos a seguir Viendo cosas buenas Y ahí si pasaremos Con la sección De lo malo Y otra cosa muy buena De este juego Es el multijugador Ya que reunieron Todo lo que tenía La trilogía original Como la mera esencia De lo que es Gears multijugador Diseño de mapas Los controles Los Locust Y lo que es El multijugador en si Mezclados Con lo mejor De Gears Judgment Que pueden ser Por ejemplo Esas ejecuciones Tan elaboradas Y también diseñadas Junto con las skins Que salieron posteriormente Para armas y armaduras Gratis además Y muchas cosas más Obteniendo De los mejores multijugadores De toda la saga Incluso Volvieron Los Locust Se dieron cuenta De ese error Garrafal Que se cometió En Judgment Y además No sé si soy el único Pero siento que Ahora el juego Es más rápido Los personajes Son como más ligeros No sé Pero tengo esa percepción De una mayor movilidad Además del añadido De dos nuevos modos De juego Dodgeball Y Escalada Diseñados Exclusivamente Para el juego Competitivo Abriéndose a los esports Pero manteniendo Lo clásico Que siempre amamos Junto con Muchos mapas Tanto nuevos Como remasterizados Y mucho más Como el nuevo Modo Horda Sin duda alguna Una genialidad De este modo Multijugador En cuanto a la jugabilidad También hay varios Aspectos a destacar Como por ejemplo El regreso De los controles Clásicos E incluyendo Nuevas armas Cierto Armas tanto De los Divis Como del enjambre Y muchas otras cosas Más Y esas armas Como el dropshot U otras cosas Que parecieran Es más Armas A lo tipo Dead Space Como que no son Literalmente armas Como que son Herramientas Usadas como armas Un rollo Así que me encanta La verdad Y si hablamos De jugabilidad Tenemos que hablar De esas nuevas Mecánicas Y animaciones Que metieron Lo del cuchillo Es un añadido Espectacular Espectacular Y toda esa cantidad De ejecuciones Es brutal La verdad Es brutal Y lo que les decía yo El juego se siente Mucho más ligero Los personajes Corren más Es verdad que si tú Comparas a JD Con Marcus En sus mejores momentos Pues JD Está un poco flaco Al lado de Marcus Pero recuerden que Marcus Es bastante rechonchito Entonces quizás Ahí radica todo No mentiras Es broma Y bueno Siempre que mencionamos A Gears Debemos mencionar El arte Y es que creo que En este juego Para el momento En el que salió Se había visto Lo mejor Hasta la fecha Quizás se deba Que es el primer juego De la generación De Xbox One Pero se nota Mucho La diferencia Mucho La diferencia Entre Gears of War 3 Y este juego Y es que A ver Hablemos un poquito De lo técnico Gears of War 3 Exprimía límite La Xbox 360 Pero este juego No se queda atrás Por ejemplo El mero hecho De que los 60 cuadros Por segundo Son nativos Y los gráficos Son una exquisitez Las iluminaciones Y todo lo que pasa Y si a eso le sumas Los escenarios Y los paisajes Que tenemos Durante todo el juego Como por ejemplo Los flashbacks De Hoffman A los tiempos De Gears 1 Espectacular Esas calles Espectacular El templo De los soberanos Creo que era O vámonos Un poquito más adelante En el flashback De Gears 3 Cuando estamos En Ambil Gate O simplemente Todos los escenarios Que tenemos Durante la campaña Con JD El campamento Forajido Las ciudades Acorazadas El cementerio Locust Un montón De cosas La casa de Marcus El cementerio De Anya Todas esas cosas Se ven Increíbles O sea Me volaron La cabeza Además de todo Lo nuevo Que introdujeron En cuanto a vehículos Fauna En el mundo Y un montón De cosas Que no hacen más Sino darle Profundidad Al juego Y de esto Se me olvidó Hablarles En la jugabilidad Y es que El juego Logra No ser aburrido En ningún momento Ya sea Con esas Tirolinas Con la pelea De monstruos Gigantes Con las super motos El juego Logra mantenerse Te logra mantener Todo el tiempo Al filo Del asiento Y bueno Volvamos al arte Volvamos al arte Cierto Lo que les digo Los vehículos La fauna Y un montón De cosas más Que no mencioné Por ejemplo El enjambre En cuanto a los diseños Son brutales Como el Locust Este Que se llama Cion Cierto Es un nuevo tipo De Locust Es brutal El Swarmac Que ahora es como Que es un Brumac Pero invadido Por el enjambre Y enjambre En inglés es Swarm Por eso Swarmac Es algo inteligente La verdad Y todos los demás Me parece que Todo en este juego Es espectacular Y en cuanto a soundtrack Este juego No deja frío A nadie No decepciono Ya que si bien No es lo mismo Que hemos tenido Durante toda la saga Es una renovación Es como Lavarse la cara Y esto ha sido genial Porque tiene un aire Muy fresco Además de piezas Que se tomaron De juegos anteriores A los que se les dio Su chispa Francamente Maravilloso Pero bueno Como no todo puede ser bueno Vamos a hablar de lo mal Y la verdad es que No encontré nada malo Perdónenme amigos Pero así es No encontré nada malo No digo que este juego Sea una obra maestra Pero todo lo que hace Lo hace a la perfección Muchos me dirán Que los nuevos personajes No son como los anteriores Y tienen razón Muchos me dirán Que no tienen El mismo carisma Y esas cosas Pero me parece Que decir Que esto es malo A estas alturas O sea Con el Siendo este El primer juego De la trilogía Sería precipitarnos Ya que hasta ahora Es lo que les digo La primera entrega Y es más En ciertos momentos Si percibimos Profundidad En los personajes En ciertos momentos Si sentimos Que había conexiones Entre ellos En ciertos momentos Sentíamos su personalidad En ciertos momentos Se sentían Bastante Pero bastante Bien Es verdad No tenemos En el equipo Ya no tenemos Alguien tan carismático Como Cole O alguien como Dom O alguien como Bird Pero cada uno Tiene su esencia Y les aseguro Que si les parece Que los personajes Estuvieron flojos En este Gears Cosa que La verdad No comparto En Gears 5 Explotará al máximo La personalidad De los personajes Quédense con eso Todavía nos falta Un poquito más Para poder establecer Completamente El carácter De los personajes Y piensen en esto A Epic Games Le faltó Una trilogía Entera Para darnos Unos personajes Completos Con Un buen desarrollo Y eso Porque pecó mucho De no desarrollar Personajes Con un buen carisma Y con todo eso Entonces Paciencia Y bueno gente Eso es todo Por mi parte Ahora viene tu turno De dejarme en la caja De comentarios Que opinas del juego Que te pareció Te parece que se me escapó algo Algo que te haya gustado Especialmente Algo que no te haya gustado Y yo no mencionara Cosas así del estilo Gente Muchísimas gracias Ya el otro domingo Venimos con Gears 5 Otra reseña Que me encanta hacer Que quiero mucho Hacer O sea Tengo muchas ganas De reseñar Gears 5 Porque Gears 5 Es de mis Gears favoritos Ustedes dirán Te parece mejor Que Gears 1 Completamente Toda la vida Te parece mejor Que Gears 3 Es duro Te parece mejor Que Gears 2 También es duro Pero está Ahí Ahí Yo los pongo Al mismo nivel Yo los pongo Al mismo nivel Llámenme loco Pero para mi es así Así que gente Nos vemos Mañana Con otro video Y el domingo Nos vemos Para otra reseña De Gears of War Muchas gracias Por ver el video Y tú Te estoy viendo Tú Sí, sí, sí Tú, tú, tú ¿Por qué no estás suscrito? ¿Por qué no estás suscrito? ¿Qué haces que no estás suscrito? ¿Por qué? ¿Te gustó la reseña? ¿La pasaste bien un rato conmigo? ¿Por qué no te suscribes? ¿Por qué no le das un like al video? Me ayudarías un montón Pero bueno Muchas gracias gente Yo me despido Hasta la próxima Adiós